Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y continuamos recorriendo Asturias a través de sus rutas de senderismo. Hoy estamos en el Concejo de la Viana, muy cerca de un pueblo que se llama Condao, donde estamos a punto de empezar una ruta que tiene el nombre Condao Abreza y el código PRAS59. Así que, ¡vamos a empezarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acerca de esta ruta, pues se trata de una ruta circular que cubre una distancia de 17.2 kilómetros, de los cuales los primeros ocho kilómetros y medio son de subida con una ganancia de elevación de unos 800 metros y a partir de ahí es todo bajada hasta llegar al final de la ruta que está en el pueblo del condado. En todo caso, esta ruta está con dudas y además no he encontrado un montón de información en internet acerca de la misma. O sea que no sé muy bien lo que esperar y, en todo caso, vamos a descubrir la ruta juntos. ¡Venga, vamos allá! Bueno amigos, en este punto normalmente me callo y dejo que la naturaleza hable, pero es que me he acordado de una cosa bastante importante y es que ha llegado el otoño y en otoño mucha gente, entre las que me incluyo, se pone triste, los niveles de energía son muy bajos y a veces puede ser un poco depresivo. Para la gente que le pasa como a mí, yo personalmente os recomendaría que os salierais, que no os quedarais en casa, que a veces es un poco difícil el salir de la cama y hacer algo, pero si pones algo de esfuerzo en ello y te decides a salir, al final no te vas a arrepentir. En mi caso particular a veces me cuesta el salir a hacer una ruta porque a veces requiere un esfuerzo bastante grande porque tienes que cargar con un montón de equipo y a veces piensas, bueno, si me quedo en casa puedo hacer otras cosas, descansar, etcétera. Bueno, pues recordaros que yo personalmente no me acuerdo de ninguna ocasión en la que haya decidido salir y me hubiera arrepentido. Todo lo contrario, una vez que se pasa ese momento de no querer ir fuera o de no querer salir, el cuerpo y la mente lo agradece muchísimo. Así que si tenéis la oportunidad, no tenéis que ir lejos en absoluto, puede ser un parque, puede ser una montaña que tengáis cerca y eso es suficiente. Creerme que es así. Así que muchísimo ánimo. Vamos a continuar la ruta. Bueno amigos, quería comentaros que hemos caminado unos dos kilómetros y ahora vamos a llegar a un desvío y quería comentaros que vamos a tomar este desvío a la izquierda, a mi izquierda, a vuestra derecha y vamos a volver por este camino a mi derecha, vuestra izquierda. Solo comentaros eso. En todo caso, aquí empieza la parte circular de la ruta. Vamos a continuar. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, a la izquierda de la imagen veis Peñamea, al fondo, que es una montaña que hemos tenido la oportunidad de subir hace algunas semanas ya y por supuesto hay un vídeo en el canal con esa subida por si os interesa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en todo caso, os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón. Hasta luego.